Claro que sí, primero vámonos hasta Mexicali, Paja Cali. Y se agudiza el problema de niños en las calles de Mexicali, especialmente en las garitas donde se ven a toda hora e incluso por la madrugada, como la ve, no se vale. Una información de Naciela Pizano. El gobierno de Mexicali reconoce que existe un serio problema de niños de la calle y que este va incrementando, especialmente en la garita Mexicali Caléxico de la zona centro. La ola de migración que se vive en la frontera de Mexicali ha generado otros problemas como son los niños explotados laboralmente en las calles por sus padres o tutores. En la garita centro Mexicali Caléxico, estos niños se les mira a todas horas. La situación de estos menores es muy diversa. Algunos vienen de comunidades indígenas que por sus usos y costumbres trabajan en familia, ya sea vendiendo o tocando música. Vendimos porque no tengo con quien dejar a mis hijos y pues me vengo con mi esposo mejor. Otros niños provienen de familias migrantes que vienen huyendo de la inseguridad en sus pueblos, víctimas de cobro de piso y amenazas de muerte, como es el caso de la señora Alicia Reyes, quien llegó desde hace ocho días a Mexicali y por falta de trabajo tuvo que pedir dinero con sus hijos en la garita. Pues yo pienso que no está bien poner a los niños a trabajar, pero pues yo en mi situación ahorita es la primera vez que vengo aquí y no sé la verdad, porque si ya me habían dicho que iba a venir el DIF y me iba a recoger a mis niños. Mi hija apenas va empezando hoy, porque no quiso, le daba pena.